A las misas, inclusive a tres, le encantaba comulgar. No se perdía una procesión, no se perdía un entierro. Sin pereta para el trabajo, cada día, al salir de la peluquería, se mostraba más piadosa que un cura. Tendrían que haberla visto abrazar a los ancianos, a los niños pobres, con sus mocos y todo. Por favor, ayudar a los otros era su manera de vivir. No pudo concretar su sueño olímpico. Ni siquiera ganó jamás unas elecciones. Sufrió fuertes dolencias emocionales motivadas por su lamentable incomprensión del mundo. Y nos dejó un legado que demuestra hoy que Ana fue una visionaria que supo pedir trabajo para todos los madrileños, a San Isidro. Gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y por las sinceras muestras de dolor que aquí hoy se han expresado. Ana, esperamos que allí donde estés, haya espaz. Y nos despedimos hoy gritando al viento tu gran credo. ¡Suscríbete al viento! ¡Olé a la libertad! ¡Olé a la libertad! ¡Olé a la libertad!